Mira mi llave y el agua por los borrillos El acero va en tu calle Son cositas tan pequeñas Mira mi llave y el agua por los borrillos Con la gota de la lluvia que cae En tu cristal que estás sentida pa' ser la verdad Core diego Con la gota de la lluvia que cae Con la gota de la lluvia que cae Lo que in Witcher де A�na Ese sighs de tu que calese Con la gota de la lluvia que cae Gold la gota avete ¿Qué tal es el que ofensan? ¡Quito! ¿Cómo dices? Si yo suelo caminar Sobre las alicinas y me gusta mi fruta Por la noche y por el día Porque será su verdad Porque me gusta la vida Debo alcanzar ¡A la noche más buena aquí! ¡A la camino, amigo! ¡Quito! ¡Quito! Mira, 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 mira Venga, me pierda A cuenta con mi amigo Y en un balón no está allá No queda que esté sin ver La puerta de mi pasado De la que voy, no sé son Esa cara me hablaba de por el camino que me volví Me lo puedo sonar lo que me he puesto de un vestido Y lo que en mi cabeza me siento cuando me he puesto de un vestido Me refiere mi dolor a esa vez que yo veo Señores, ¿qué es lo que dice mi Dios? Si yo suelo, ¿qué es? Por la noche por el día ¿Qué es lo que en ella? Una cosa queita Si nosotros noespère Te interaction es muy bien Y lo que en ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!